esos no pobre quedó bien bloqueada para que no contesta está llamando llamando y cuando yo le llamo no contesta y no eso no se vale así que aquí vive en frente de mi casa no puede venir a ver o agarrar lo que necesita eso es mucha flojera saludos hasta el salvador ok bueno entonces es la bella miren cuánto ramillete lleva esta es su mejor tiempo para florecer aquí seguimos crisa aquí seguimos nayel y hola como las iba a dejar picadas y yo también digo no nos pueden hacer eso saludos hasta nuevo laredo miren estas matizadas aquí tengo dos bueno tengo tres tres juntas las son diferentes griselda dice así pasa con mis hijos pues sí tanta es la urgencia y le regreso a la llamada y no contesta esta es otra matizada mayra jiménez saludos hasta puerto escondido oaxaca ecatepec estado de méxico y aquí tengo otra esta es matizada pero no sé qué color será las hojas son diferentes entonces lo cual quiere decir que van a ser diferentes no wendy no es internet y ustedes es el mío gracias algo así como cándida rocha hay miren está aquí le está estorbando ese bote ya se lo quité porque miren cómo viene de desquejitos con unos días que se descuide uno miren cómo viene esta es bellísima ir a abrigo ya iba a quebrar su celular no por favor porque si no que me siguen no 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 si no de veras que hemos tenido interrupciones hoy ahora puros pedazos de vídeo ahora angélica me está dejando un audio por favor no la quiero bloquear ya no me mande audio angélica ay no 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 estela no se enojen no se enojen no se enojen pero ahorita no me llamen porque acuérdense que ahorita estoy bloqueando no se crean no se crean pero es que no esta niña no me ha dejado hacer mi vídeo en paz saludos claudia hasta suiza angélica que ya no me esté mandando watts la voy a bloquear y no esa esta es otra trillón miren esa es otra trillón pero está más bonita la de afuera a la mejor tengo que sacar esta allá le llega mucha luz esta está un poco triste guatenango guatemala saludos hasta por allá mati andrea esta es una roja bien bonita niñas ya no marquen ya no marquen porque si me cortan el vídeo ya y se va a quedar esto ya ya fue demasiado hola eva velázquez bienvenida esta es la golden river hace rato en facebook les subí el de la fotografía miren la golden river lleva semillas fue bueno hacer el vídeo para traer el tul y ponerle saludos lupe hasta michoacán gracias maría entonces esa es la golden river ahorita está muy pálida ella a veces es bien pálida y a veces es el color bien subido si por favor dice ira ya no le llamen no llamen porque se arriesgan a quedar bloqueadas no se crean esta es una de semilla quien la ingrata no quería dar esquejes y nomás le lastime poquitito la punta miren fue una media pulgadita lo que corté aquí no la millonaria no es fácil de que de semilla nada fácil le corté una pulgadita para esas personas que quieren que quieren sacar esquejes y que a veces no pueden pero no quieren arriesgar su mata porque a veces dice uno hay voy a hacer una otra mata de la punta a mí me ha pasado y corta uno un pedazo y resulta que no prende a veces si prende a veces no pero si su mata es bien importante mejor ni tomar el riesgo entonces yo lo que hice fue lastimarle la punta aquí y ya lleva esquejes de aquí ya le quité uno el año pasado a fin de año le quité